Este es un placer participar de este festejo por el centenario de la Escuela Nº 11, República Federativa de García. He escrito algunas palabras para no perderme hablando en español. Deseo agradecer la distribuida invitación de la Dirección de la Escuela Nº 11, República Federativa de García, al Viceconsulado del Barcelona de Río Ibránico, para participar en la colaboración del primer centenario de esta tradicional institución de enseñanza primaria de la ciudad de Melo, que lleva el nombre oficial de mi país. Estoy seguro de que a lo largo de sus 100 años de existencia, exacta mitad de los años que cumple Uruguay como país independiente, habrán egresado de los pupitres de esta escuela, generación tras generación, importantes personalidades de la vida pública y privada de Uruguay. Antes de finalizar, quisiera referirme a las palabras del Intendente Departamental, economista Sergio Botana, que habló de la idea de la integración entre Brasil y Uruguay. Nosotros habíamos encontrado diversas veces en reuniones en asuntos de frontera, que a cada día Brasil y Uruguay se acercan más y más por fuerza de diversos acuerdos y de integración continental. y Uruguay como que funge como el modelo de este tipo de relación de Brasil con los países. Así que incluso en cuestión de educación en la frontera, se está observando un movimiento espontáneo de integración de las escuelas de un lado y de otro de la frontera con el intercambio de maestros. Algunos maestros van a escuelas de Brasil a dictar clases de español y otros vienen desde Brasil a Uruguay a dictar clases de portugués. Este es un movimiento que yo entiendo que se va intensificando poco a poco rumbo a la mayor integración de los dos países. Y para finalizar, congratulame con la señora directora Sandra Bruno y los maestros de la Escuela Brasil por su labor educativa. Y felicito a las niñas y los niños por la bella fiesta de hoy día. Muchas gracias. Aplausos